... Empezamos el repertorio de los cantadores, con dos jóvenes miembros de la Escuela de Canto. El primero, Avelino Edo, natural de Cuevas Labradas y residente en Murex. Ha empezado las clases de canto a primeros de año y ha sido tanto el interés y la ilusión que ya se ha estrenado a ofrecernos unas gotas de estilo. Con todos ustedes, Avelino Edo. Avelino Edo, natural de Cuevas Labradas y residente en Murex. Avelino Edo, natural de Cuevas Labradas y residente en Murex. Avelino Edo, natural de Cuevas Labradas y residente en Murex. Avelino Edo, natural de Cuevas Labradas y residente en Murex. Avelino Edo, natural de Cuevas Labradas y residente en Murex. Avelino Edo, natural de Cuevas Labradas y residente en Murex. Avelino Edo, natural de Cuevas Labradas y residente en Murex. Avelino Edo, natural de Cuevas Labradas y residente en Murex. Avelino Edo, natural de Cuevas Labradas y residente en Murex. Avelino Edo, natural de Cuevas Labradas y residente en Murex. Avelino Edo, natural de Cuevas Labradas y residente en Murex. Avelino Edo, natural de Cuevas Labradas y residente en Murex. Avelino Edo, natural de Cuevas Labradas y residente en Murex. Avelino Edo, natural de Cuevas Labradas y residente en Murex. Avelino Edo, natural de Cuevas Labradas y residente en Murex. Avelino Edo, natural de Cuevas Labradas y residente en Murex. Avelino Edo, natural de Cuevas Labradas y residente en Murex.